¡Qué fantástica vista! Un paisaje único de las Islas Galápagos. Detrás de mí se observa nuestro destino para hoy, la Isla Santa Fe. Acompáñanos a conocer la variedad de ambientes que tiene esta hermosa isla. ¡Bienvenidos! ¡Diviértete! ¡Descubre! ¡Y aprende! Para llegar a esta isla, hemos navegado aproximadamente 40 minutos desde Puerto Ayora. Ahora, haremos un desembarque mojado sobre la bahía Barrington, donde se puede ver una gran colonia de lobos marinos. Geológicamente, Santa Fe es una de las islas más antiguas del archipiélago, con rocas de lava que datan desde hace millones de años. Asimismo, esta isla se caracteriza por contar con los cactus opuntias más grandes de Galápagos. Con esta información, formulamos la pregunta para la trivia del día de hoy. ¿Hasta cuánto alcanza el tamaño de las opuntias en la isla Santa Fe? Estas son las opciones. A. 3 metros, B. 5 metros o C. hasta 10 metros. Responde la trivia a través de nuestras redes sociales con el hashtag Isleando. Al final del programa, tendremos la respuesta. La isla Santa Fe ofrece una de las más hermosas y protegidas caletas del archipiélago. Su bahía de color turquesa es protegida por una península de pequeños islotes. No vive gente en la isla, pero lo que sí hay es una gran cantidad de especies de flor y fauna. Gavilanes de Galápagos son a menudo avistados en lo alto de los arbustos. La isla Santa Fe está situada al sureste de la isla Santa Cruz. Se ve fácilmente en el horizonte y es una isla reconocida como un lugar extraordinario, donde hay playas hermosas, iguanas, tortugas terrestres y las opuntias más grandes de Galápagos. Es un lugar genial para hacer snorkel. Y aquí puedes ver tortugas marinas comiendo y nadando hacia la superficie para sacar la cabeza y oxigenarse. Este sendero nos lleva a un sitio donde podemos ver gran abundancia de otra especie endémica y única de Santa Fe. La opuntia gigante Echíos barbarintonensis se encuentra solo aquí en este lugar. Las opuntias crecen con ramas arqueadas y alcanzan un tamaño de 1 a 10 metros de altura. Son auténticos árboles y ofrecen hermosos paisajes boscosos. Además, son una fuente de alimentación para las iguanas terrestres de Santa Fe. Especie exclusiva en esta isla, aunque son difíciles de encontrar. Mientras esperamos a que aparezca una, a continuación compartimos más información sobre ellas. Claro que sí, Diego. La especie de iguana terrestre con oleofus pallidus vive únicamente en Santa Fe. Se diferencia de las otras especies por su mayor tamaño y su color más pálido. La cresta dorsal tiene una hilera de escamas más pronunciadas. Por debajo de los cactus, las iguanas pueden ser encontradas esperando en la sombra a que las flores o los frutos caigan y se conviertan en una parte deliciosa de su dieta. Y no son las únicas que se alimentan de esta planta. A las tortugas terrestres también les encanta comer cactus. Pero, ¿qué está haciendo la dirección del Parque Nacional Galápagos para repoblar la isla Santa Fe con tortugas terrestres? Estamos con Dani Rueda, técnico de dirección del Parque Nacional Galápagos, quien nos dará una mejor explicación. En el año 2015, la dirección del Parque Nacional Galápagos inició el proceso de restauración ecológica en la isla Santa Fe. ¿En qué consistió este proceso? Fue primero en reintroducir la tortuga terrestre de la isla española, que genéticamente es más parecida a la tortuga que fue exterminada en la isla Santa Fe hace más de 150 años. Y esta tortuga fue criada en el Centro de Crianza en Cautiverio, bajo medidas cuarentenarias, fueron pesadas medidas y diagnosticadas con todo su material preventivo para que sean reintroducidas a la isla Santa Fe. No son originarias de la isla Santa Fe, pero provienen de la isla española que genéticamente son muy parecidas. ¿Cuál es el papel de la tortuga en Santa Fe? Básicamente, reabrir los espacios de los ecosistemas que están cerrados al no existir tortugas, y en estos espacios tan cubiertos de vegetación, el cactus o el laopuntia equius, al estos espacios estar abiertos, la opuntia puede llevar sus semillas al suelo y por ende a futuro tener mayor reproducción de cactus en esta isla, que es el principal alimento de la tortuga terrestre, pero también de otra especie emblemática de Santa Fe, como es la iguana terrestre de la isla Santa Fe, que es endémica. Gracias, Dani. Me consta de esta actividad. Más de 25 guardaparques llevaron a las tortugas que estuvieron en cautiverio en el centro de crianza de Santa Cruz, para liberarlas por la zona central de la isla Santa Fe, tras una caminata de 3 kilómetros. Eso sí, fue muy cansado, pero muy interesante. Ha llegado el momento de responder la trivia del día de hoy. ¿Hasta cuánto alcanza el tamaño de las opuntias en la isla Santa Fe? La opción correcta es la letra C, hasta 10 metros. Ahora nos despedimos. Si te gustó este programa, déjanos conocer tus comentarios. Visita nuestras redes sociales y canal de YouTube para encontrar más de nuestros interesantes capítulos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!